Que el mundo Cuando fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos Contentos y amargaos, valores y dublé Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue Y en un mismo lodo todos manoseas Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazos ni escalafón Los inmorales nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto Cara duro, colchonero, colchonero Pero que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Meclar con esta vis Esquiva Don Bosco y la Niñón Don Chicho y Napoleón Carnera y San Martín Igual que en la vidriera y respetuosa de los campanales En la vida y herida por un sable sin remache Esa es la Biblia contra un calefón Siglo XX, campanache, problemático y febril Que no llora, no mama Y el que no afana es un gil Dale nomás, dale que va Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lao Que a nadie importa si naciste honrado Es lo mismo el que labura Noche y día como un buey Que el que vive de los otros Que el que mata, que el que cura O está fuera de la ley Noche 10 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!